Ahora vamos a desarrollar el manual. Bien, avanzaremos porque esto es una práctica para recordar lo que ya hemos desarrollado. Entonces, a ver, vamos a desarrollarlo. Bien, nos quedamos en la página 17. Ahora vamos a la página 18. En la página 18 nos dice, recorta y clasifica en su respectivo lugar. Ahí hay unas palabras, hay vaso, silla, teléfono, pelota, taza, sillón, mesa, lámpara, casa, cama, cuadro y mueble. Y nos da un cuadro acá de masculino y femenino. Entonces, vamos, si hemos estado trabajando en la clase anterior, ¿de qué estábamos hablando en la clase anterior? De los, ¿de cuál hablamos? ¿De qué estuvimos conversando? A ver, chicos. Y hemos estado hablando de los sustantivos, ¿no? También hablamos del género y número. Ahora vamos a ver acá. Entonces, si dice, el vaso. ¿Qué estaríamos hablando? ¿Masculino o femenino? El vaso. Estaríamos hablando, ¿de cuál? Del masculino, ¿no? El vaso. O simplemente le ponen vaso. Porque ya sabemos que estamos hablando del masculino. Silla. La silla. Entonces, acá ponemos silla. Acá va. Por ejemplo, la pelota. La pelota. Yo estoy haciendo salteado, ¿ya? Por diferentes palabras. Ustedes van a hacerlo en orden. Por ejemplo, dice, casa. La casa. Casa. Acá también va. Mueble. El mueble. Entonces, iré acá. Mueble. Y así. Sillón. El sillón. Bien, chicos. Ustedes van a ir así. Pero acá dicen recortar. Entonces, ustedes van a tener que cortar estas frases. ¿Sí? Recortarlo porque ahí está en el medio. En su lámina van a poderlo ver. Van a cortarlo y van a pegarlo donde corresponden las palabras. En los espacios donde corresponden. Bien. Vamos a la siguiente. Acá. Clases de sustantivos. Dice. Anota el sustantivo a cada dibujo. Entonces, si acá vemos. Que es una flor. Ponemos. Anota el sustantivo a cada dibujo. Flor. ¿Este qué es? Un libro o un diccionario. Libro. Este es niño. Este es una niña. La otra es una niña. Y este es un mapa. Entonces, le vamos a ir poniendo sus sustantivos a cada uno. Después acá dice. Encierra sustantivos propios que contengan el siguiente texto. Encierra los sustantivos propios que contengan el siguiente texto. En este texto tenemos que encerrar todos los sustantivos que sean sustantivos propios, nos ha dicho, ¿no? Entonces, vamos a encerrarlos. Bueno, yo les voy a hacer un, como estoy con plumón grueso, los voy a marcar, pero ustedes van a hacer. Miren. Claudia es su sustantivo propio. Claudia es su sustantivo propio. ¿Qué más? Dice, Claudia y su hija Mariana, Mariana, pasarán sus vacaciones en la ciudad de Toluca. Toluca, nombre propio. ¿Quieren conocer el volcán Sinantecati? Sinantecati. Y así, ustedes van a seguir buscando todos los sustantivos propios que encuentran en esa lectura. Ah, como dice. Marca con una C los sustantivos comunes. Y con una P los sustantivos propios. Río Bravo. La palabra Río Bravo. ¿Es propio o común? Muy bien. Es propio. Entonces, le ponemos una P. Popocat... ¿Qué es el? Popocatépeti. También es propio. Es el nombre de una ciudad. No de Perú, sino de otro país. Mesa. Común. María. Propio. Escoba. ¿Qué es? Propio o común. Común. Muy bien, chicos. Y así van a completar. Abajo dice. Escribe sobre la línea un sustantivo según le indica. Acá le piden propio. ¿Qué sería propio? Por ejemplo, una... María. María. Muy bien. Común. Silla. Y así, propio, común, propio, común, propio. Ustedes lo van a completar. Ahora dice. Resuelve correctamente la siguiente pregunta. ¿Qué es un sustantivo? Ustedes ponen el concepto. ¿Cuáles son los tipos de sustantivos que conoces? Acá también lo completan. ¿Cuáles son los sustantivos propios? Acá ustedes lo completan. Menciona las características de los sustantivos comunes. También lo mencionan. ¿Cómo deben escribirse los sustantivos propios? También lo mencionan. ¿Cómo se deben escribir los sustantivos propios? ¿Recuerdan? Con mayúsculas. Muy bien. Vayamos a la siguiente. Nos dice... En la página 20, nos dice que trabajemos lo que es propio o común. Seguimos con los propios y comunes. Colorea el cuadro propio o común para cada sustantivo según corresponda. Allí hay un cuadro donde van a ver ustedes un caballo. Hay un mapa donde dice México. Y también dice FIFO. ¿FIFO quién es el perro, la mascotita? Entonces, caballo, ¿sería un nombre propio o común? ¿Qué sería? Común. Muy bien. Entonces dice ahí colorea. Vamos a colorear. México, ¿es un nombre propio o común? ¿Qué me dijo? Propio. Muy bien. Propio. FIFO. ¿Qué es el nombre de la mascotita? ¿Qué es? ¿Común o propio? Propio. Muy bien, chicos. Es propio. Entonces, así también van a completar. Por ahí hay Wilbur, Wilbur, Johnny, iglesia, abuela, tienda, niña. También van a marcar ustedes, ¿ya? Después acá tenemos la oración. Construimos oraciones. Ordena las palabras y formarás oraciones. Recuerda iniciar con mayúscula y poner punto al final. Eso está en la página 21. Entonces, la oración. Tenemos acá, ¿qué vemos? Un peine. Dice verde, tiene un punto final. Mi mayúscula es peine. Entonces, ¿qué sería? Mi, este sería uno. Mi, mi peine, dos, es tres. Verde, cuatro. Porque está con el punto final. Bien. Vamos a escribirlo. Mi peine es verde. Sí. ¿Ok? Ahora vamos. Escribe una oración que contenga estas dos palabras. Ahora dice, ¿no? Escribe una oración que contenga estas dos palabras. Perro y hueso. No dan perro y hueso. Entonces, mi perro, mi perro curro se ha comido un hueso de pollo. Y acá tenemos, armario, pantalón. Mi pantalón está colgado en el armario. Entonces, ya ustedes completan las siguientes, este, las siguientes oraciones. Hasta ahí nos vamos a quedar. Es matemática. Bien. Acá lo vamos a poner. Miren. Este es fácil. Vamos a seleccionar lo que son las clases de conjuntos. En esa página tenemos unos conjuntos. El conjunto A, el conjunto B, C y D. El conjunto A por Anita. El conjunto C por Cecilia. El conjunto D por Diana. Y el conjunto B por Betty. Y ahí hay unos animalitos, unas mascotas. Ahí está la cebra, está el canguro, la cabra, el conejo, el camello, la oveja, la vaca, la vaca y el caballo. Entonces, vamos a ver a qué conjunto pertenecen. El camello pertenece al conjunto A, correcto. El conejo pertenece al conjunto D. Tenemos que fijarnos por eso en sus conjuntos. La cabra no pertenece al conjunto C. La oveja no pertenece al conjunto A. Ustedes van a seguir buscando si el caballo, el conejo, la cabra, el camello, la vaca, la cebra pertenecen a los conjuntos que se les está pidiendo. Al B, al D y al A. Ahora, en el 2 dice, de esos mismos conjuntos que hemos visto de los animalitos. Ahí dice, con los diagramas de B del ejercicio anterior, completa los de los conjuntos A, B, C y D entre llaves. Si acá nos han dado el conjunto A entre llaves, vamos a ver quiénes son los que están en el conjunto A. Bien, tenemos acá, en el conjunto A está la cebra. Vamos a poner cebra, coma, el canguro. Aparte de la cebra, también tenemos el conejo. El conejo. Luego, luego tenemos el camello. Camello, coma. Y tenemos el canguro. Estos cuatro animales pertenecen al conjunto A. Entonces, ahora vamos a cerrar el conjunto. Ahora sí lo cerramos. Igual ustedes van a ser en el siguiente conjunto B, C y D. Bien, pequeños. Eso es todo por el día de hoy. Que tengan un buen fin de semana. Chicos, lávense las manos, acuéstense temprano, abríguense y coman sano. Y siempre dando gracias a Dios. Un besote. Yo me cuido y tú también. Chao. Un besote. Gracias por ver el video.